hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial con burda hoy os enseñamos a coser un accesorio de varios tirantes con diferentes bolsillos para enganchar este accesorio es súper versátil como ejemplos vamos a coser una funda para gafas una funda para el móvil y una bolsita para los auriculares o alguna calderilla en este proyecto le mostraremos cómo colocar botones de presión remaches huecos anillas en de y mosquetones necesitará una tela exterior forro guata termo adhesiva hilo de coser de colores a juego cinchas estrechas y anchas y tus utensilios de costura habituales todos nuestros ingredientes y la herramienta creativa vario son de prim recorte todas las partes del patrón usando el margen de costura de un centímetro en todo el contorno corta la entretela para la funda de las gafas desde la pieza del patrón empezamos con la funda de gafas fusiona el revés del forro con la entretela superponga la tela y el forro con los derechos enfrentados y sujete los bordes con alfileres ves puntear alrededor y dejar un agujero abajo para voltear fijar el principio y el final de la costura con un pespunte a continuación recorta el margen de costura y corta las esquinas en ángulo gira la funda por la abertura y presiona los bordes unir con alfileres los bordes abiertos en la abertura de giro y pespuntear estrechamente el borde inferior con la abertura de giro dobla ahora la parte delantera de la bolsa hacia arriba izquierda delante y cubre laterales corta un trozo de unos 5 centímetros de largo de la cinta estrecha pasa un mosquetón por él y dobla los extremos de la cinta deslice el bucle entre las dos capas de tela une los lados con un pespunte estrecho y también el borde de la solapa el lazo de la correa con el mosquetón también se cose marcar el centro de la solapa del bolsillo introduce la herramienta en la barrio creative y haz orificios para el botón de presión asegúrese que el botón está bien fijado interna y externamente inserte la herramienta para fijar la parte superior del botón de presión a la solapa del bolsillo a continuación ponga la herramienta en la parte inferior del botón de presión y remache el botón a la bolsa al frente y ya tienes tu estuche de gafas terminado continúa con el monedero une las piezas del forro y el bolsillo enfrentando los lados derechos cose a lo largo del borde exterior dejando una abertura para poder girar recorta los márgenes y cortarlos en diagonal por las puntas recortar esquinas antes de coser dobla y plancha la bolsa pespuntea el borde inferior con abertura para voltearla cortar un trozo de unos 8 centímetros de largo de la cinta estrecha dobla un extremo unos 2 centímetros de ancho enhebre un mosquetón y doble la correa por la mitad el extremo abierto quedará atrapado en medio introduce la broca en la barrio creative tool y haz los agujeros para el botón de presión a continuación haga un agujero en el centro de las tres capas de cinta y marque la posición de la lengüeta en la parte posterior de la bolsa perfore un agujero aquí también introduzca ahora la herramienta para remaches huecos en la barrio creative tool y fije la solapa a la parte posterior de la bolsa con un remache hueco a continuación fije las partes superior e inferior del remache asegúrese de alinear el interior y exterior del botón al fijarlos dobla los bolsillos hacia arriba izquierdos juntos unir los lados con alfileres y pespuntear la solapa del bolsillo estrechamente en todo el contorno ahora hay que coser las esquinas dobla el bolsillo y separa los lados hasta el borde inferior derechos juntos junto el borde inferior une los bordes con un pespunte estrecho y sujeta los extremos con un pespunte da la vuelta a la bolsa y el segundo colgante estará terminado ahora pasamos a la bolsa para el móvil pon las telas una sobre otra con los lados correctos juntos cose los bordes y deja abertura para dar la vuelta recorta los márgenes hasta el susto del encaje y en las esquinas doblar la bolsa presionar y coser el borde con la abertura para darle la vuelta cortar dos tiras de 20 centímetros de largo de la cinta estrecha doblar uno de los extremos 2 centímetros y a continuación doblar la cinta por la mitad el extremo abierto se coserá por la mitad marca primero la posición de los remaches huecos en la cinta y luego la posición del bucle en la parte posterior de la bolsa y remacha los bucles con remaches huecos haz los agujeros para los botones y remacha las partes superior e inferior dobla la parte izquierda de la bolsa hacia arriba une los lados con alfileres y cose las esquinas da la vuelta a la bolsa inserta una anilla en cada travilla de la correa para terminar nuestros colgantes ahora sólo falta la correa marca la posición para la anilla en D a un tercio aproximadamente del ancho de la correa corta un trozo de 8 centímetros de la cinta estrecha dobla los extremos uno sobre otro y enhebra un anillo en D haz agujeros con el punzón y remacha la correa con un remache hueco remachamos un mosquetón en cada extremo de la correa y tu accesorio multicorrea está terminado una correa y muchas formas diferentes de llevarla los bolsillos para sujetar se pueden intercambiar según se desee y se pueden añadir más agradecemos a Prim por colaborar esperamos que disfrutara cosiendo y remachando y que volváis la próxima vez a coser con burda ¡Gracias!